¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Canarias Noticias, que es la tarde de este 16 de enero de 2024. Les invitamos a hacerse mecenas de Canarias Noticias en nuestro canal de Patreon. Por tan solo 5 euros al mes, podrá ayudarnos en nuestra labor diaria de divulgación y podrá acceder a vídeos tan interesantes como estos y que la censura de YouTube no permite en nuestros canales. Para hacerse mecenas de Canarias Noticias, ir a la descripción de este vídeo. Bien, saben ustedes que el presidente del gobierno de Canarias estuvo ahí con el Papa y debe ser que los aires de la plaza de San Pedro le han abierto las neuronas y entonces el hombre ha decidido hoy reclamarle al gobierno de España que tenga la deferencia de dirigirse a Mauritania para que refuerce los lazos con ese país para que dejen de llegar cayuco a Canarias. El problema no es solo Mauritania, el problema es Mauritania Senegal y Marruecos. De modo que está muy bien que se dirija al gobierno y estaría mejor que en lugar de pedirle por favor esas cosas le dijera mira, o me haces caso en este tema de la inmigración o la próxima vez que tengas necesidad del único voto que yo tengo en el Congreso de Diputados vas a tener que pedirlo de rodillas porque el descalabro de la inmigración ilegal en Canarias ya supera cualquier límite. Eso sí, el sábado pasado el consulado de Marruecos nos mandó una nota de prensa en donde se jactaba que recibimos nosotros aquí en Canarias de Noticias nosotros le estamos muy agradecidos que nos mande las noticias de Marruecos el consulado de Marruecos, ahí ven ustedes a la señora consul de Marruecos en las palmas de Canarias consulado que tendría que estar cerrado y toda su gente caminito de Marrakech bueno, pues esta señora dice que está encantada de que el gobierno de Canarias ya se disponga a liberalizar el tráfico marítimo entre Tarfaya y Canarias porque eso va a mejorar las relaciones comerciales, culturales, históricas entre Marruecos y Canarias a esta gente le daba yo jarabe de pago es decir, ni un solo barco de Tarfaya a Canarias porque vamos a ver si eso es así ¿por qué los inmigrantes marroquíes que quieran entrar en España no vienen pagando su billete y se acabó la historia en lugar de meterse en una Zodiac para cruzar los 80 kilómetros que hay entre Fuerteventura y Marruecos estos de Marruecos son de una desvergüenza total y por eso digo que a estos no tendrían que darle ni agua ni agua había que darle a Marruecos eso sí, consul señora consul el día que usted me diga en la hora que usted me diga le hacemos una entrevista si usted tiene lo que hay que tener para ser entrevistado por un medio que no es amigo de Marruecos y que considera Marruecos enemigo de España cuando usted me diga nosotros la entrevistamos y a ver qué nos dice las preguntas que le podamos hacer nosotros voy a ponerle unas declaraciones ahora de Nira Fierro que es una representante del Partido Socialista desde el punto de vista político nada personal nada personal Nira Fierro es otro excremento defecado por el Partido Socialista en Canarias dice respecto del Partido Popular y los votos en contra de aquellos tres decretos esto el único que ha pecado de vergüenza es el Partido Popular que ha votado en contra de que se suban las pensiones ha votado en contra de la prórroga de las ayudas de la isla de La Palma ha votado en contra de que se deje de cobrar comisiones en los bancos a las personas mayores quien tiene bastante que responderle a la sociedad es el Partido Popular por lo tanto yo minimizo esas cuestiones del señor Feijó y lo importante es precisamente que el Partido Popular se ha posicionado en contra de la mayoría social Coalición Canaria ha votado a favor era lo normal cuando dos partidos políticos pactan determinadas cuestiones pero la vergüenza es la del Partido Popular la vergüenza es la que ellos tendrán que explicar cuál ha sido su posicionamiento en la última semana respecto al decreto anticrisis y yo digo lo que digo sobre Nira Fierro y sobre el Partido Socialista porque claro Nira Fierro defiende a Coalición Canaria que le ha dado los votos y se mete con el Partido Popular esto estaría bien si los del Partido Socialista no fueran lo sinvergüenza que habitualmente son y meten en un mismo decreto pensionistas transporte gratuito ayuda a la palma con un sinfín de cosas más para que utilizando de excusa esos argumentos se aprueben lo que ellos quieren respecto de la amnistía de las transferencias a Junts son simplemente lo peor de lo peor en la política española y desde luego Nira Fierro aquí en Canarias sigue los pasos uno detrás de otro de también el forzante Ángel Víctor Torres en Telde han tomado la decisión de quitar las terrazas que había en las calles por aquello de la pandemia pues que se anden y se aten los machos los propietarios y empresarios de terrazas en la calle porque como no las retiren les van a cascar 30.000 euros de multa están fuertes los de Telde debe ser porque ahí está uno de más por Telde que bastante jeta bien dicho esto vamos ahora a oír a la presidenta del cabildo de Trenife hablar de moda sostenible reciclaje de ropa fundamentalmente paso adelante que da el cabildo de Tenerife en ese compromiso colectivo en la reutilización el reciclaje en la segunda vida en este caso del ámbito textil teníamos muchísimas ganas de abordar este tema para nosotros era un compromiso que el medio ambiente y la la protección de nuestro medio natural lo pudiéramos llevar a todas las áreas y este es un ejemplo de esa colaboración transversal conjuntamente entre dos áreas que podrían parecer que tienen poco en común sin lugar a dudas el trabajo que ha desarrollado el área que dirige Efraín Medida con esta nueva marca para Tenerife moda Tenerife moda sostenible es un paso adelante que nos convierte a Tenerife en la vanguardia de estar atento a por dónde va el mundo y el mundo exige que seamos más ecológicos que utilicemos prendas más ecológicas que le demos una segunda vida a las prendas que seamos capaces de reutilizar de no desperdiciar de que haya desperdicio cero también en la moda y en todo lo que tiene que ver con el mundo que va en torno a la moda y al mundo textil queremos establecer información y servicios a las empresas sobre todo sobre los tejidos ecosostenibles porque es una demanda que nos está pidiendo el sector y desde luego para nosotros es importante trabajar las ecoetiquetas adelantarnos a la normativa europea para poder estar sin duda alguna en la cabeza y poder desarrollar todos estos proyectos que van a venir además buscar alternativas sostenibles en la cadena de producción por eso vamos a tener una línea de ayuda para la modernización de las empresas en esta materia tanto en las maquinarias como en su cadena de producción queremos ayudar a la comercialización de los productos sostenibles de la segunda vida de la ropa de la segunda vida del textil también queremos como no puede ser de otra manera fomentar el empleo en la economía circular y por eso en las próximas convocatorias será una de las bases todo el tema relacionado con la sostenibilidad con el medio ambiente y con la economía circular de esto desde luego desde el área de medio ambiente de sostenibilidad y de residuos nos pueden indicar y nos están haciendo toda la hoja de ruta de cómo debemos trabajar todos conjuntamente como decía anteriormente adelantarnos a la regulación que viene unión entre las empresas de moda y las empresas de la economía circular a quien le agradezco que hoy estén aquí una amplia representación tanto de un sector como del otro y por último les quiero dejar con este documento histórico en donde se ve el último día de la legión española en el antiguo Sáhara español la legión se retiraba de un punto concreto del antiguo Sáhara español y tres minutos más tarde entraba el ejército marroquí estas son las imágenes que como documento histórico no tienen precio nosotros volveremos mañana más o menos a la misma hora esta ya es la salida que usted hubiera querido para sus hombres capital mis hombres se van totalmente orgullosos y con el honor totalmente intacto e incluso elevado porque han cumplido con su deber que era lo que nos han mandado a lo mejor yo personalmente podría preferir otras salidas pero desde luego mis hombres salen con el honor más alto que pueden encontrar han pasado tres minutos desde que salió el último coche de la legión y aquí que ya llegan las primeras las primeras fuerzas del ejército marroquí ahí pueden entrar ya y pueden ocupar el cuartel les invitamos a hacerse mecenas de canarias noticias en nuestro canal de patrio por tan solo 5 euros al mes podrá ayudarnos en nuestra labor diaria de divulgación y podrá acceder a vídeos tan interesantes como estos y que la censura de youtube no permite en nuestros canales para hacerse mecenas de canarias noticias ir a la descripción de este vídeo no ¡Suscríbete!